Vio la luz y cerró sus ojos en Nueva York. Vivió en México y España. Arrancó aplausos en los escenarios de un sinnúmero de países alrededor del mundo. Pero era, indiscutiblemente, la rosa de Cuba. Hija de padres españoles, nació en febrero de 1923 en Nueva York, pero fue pura casualidad. Rosalía Palet Bonavia, ese era su nombre real. No pasaría mucho tiempo hasta que la joven decidiera presentarse en el concurso de aficionados de la Corte Suprema del Arte en 1938, espacio en el cual obtuvo el primer lugar. Fue una mujer hermosa, pero esa belleza desbordante no sería jamás el principal atributo que la distinguiría en su carrera artística. La vedette de Cuba impresionaba por su versatilidad e histrionismo. El arte fue su casa, su refugio, su vida misma. Ya había rodado dos películas en Cuba cuando a los 22 años marchó a México. Se casó con el actor mexicano Manuel Medel y se hizo famosa. Luego, trabajando bajo la dirección de Gonzalo Roy, conoce a Armando Bianchi, otra gran figura del espectáculo y con quien compartiría su vida en lo adelante. La Fornés fue solicitada por los principales productores musicales de la escena y encadenaría zarzuelas, comedias ligeras y dramas en una carrera impresionante. Fue en 1985 que Juan Carlos Tavío le dio la oportunidad de regresar al cine en una comedia encantadora. Se permuta en un papel totalmente novedoso para su carrera. Ahora sí, ahora sí que lo tengo. Ahora sí que lo tengo, Yolanda, lo tengo ya. Genuina y cubana como su arte, como su entrega infinita en los escenarios. Rosita Fornés se situó para la eternidad en la cúspide de la cultura de esta nación y en el corazón de su pueblo.